Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva edición de Crónicas Subterráneas. Esta es la segunda toma porque me he olvidado antes de conectar el micrófono. Bueno, esta ya es la segunda vez que me pasa y quizás haya una tercera. Bueno, pues hoy es 20 de enero del 2015, según el calendario oficial, y en este podcast vamos a hablar sobre, entre otras informaciones también de actualidad, pero sobre el pánico, el miedo inducido por el terrorismo de Estado. Y lo que ocurre, que no voy a utilizar la palabra terrorismo en el título ni en las etiquetas, porque ya sabemos que todo lo que se escribe en internet, pues, está indagado, buscado, espiado por el sistema Echelon y otros sistemas, así que vamos a ponérselo un poco difícil que nos puedan censudar y que nos puedan encontrar. Tendrán que escuchar el podcast nuestros amados espías para poder... Incluso tienen que esforzarse en escucharlo. También tienen sistemas automáticos, ya lo sé, no es que sea algo que pueda evitarlo, pero bueno, tendrán que esforzarse un poquito. Pero antes de nada, vamos a dar paso muy atentos a lo que tiene que decirnos nuestro patrocinador. Las previsiones para este año indican que los ricos seguirán haciéndose más ricos y los pobres más pobres. Sobre todo, los que más sufrirán son los trabajadores con nómina. El concepto de un trabajo seguro quedó ya en el pasado. Pero todavía nos queda una puerta trasera, y es el oro. Por eso recomiendo los pequeños lingotes de 1. 2.55 gramos de 24 kilates y un 999% de pureza de caratbars. Porque nos permite a los que no somos ricos también protegernos a nosotros y nuestras familias de este colapso económico. Entra en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo. Ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro. Y además, si lo deseas, puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da Caratbars por recomendarlo, comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera. No lo dudes un instante. Entra ahora mismo en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima. www.oroparatodos.org El oro por fin al alcance de todos los bolsillos. Son las 10 y 23 de la mañana, ODA Central Europea, en directo día 20 de enero del 2015. Y como decía, vamos a hablar sobre el miedo inducido, entre otras informaciones, porque nos encontramos tras el ataque del pasado día 7, ya han pasado 13 días, el pasado día 7 de enero del 2015, el ataque contra la publicación Charlie Hebdo allá en París, que de repente ha sido utilizada para quitar el tratado de Schengen, o al menos es lo que intentan, volver a molestar a la gente en los aeropuertos, desplegar el ejército francés, utilizarlo como excusa para luchar contra la seguridad de la criptografía en las comunicaciones en el Reino Unido. En Bélgica, dos o tres personas también han muerto por la misma causa y han desplegado el ejército en Bélgica. En otros lugares, como Pakistán y Nigeria, hay muertos en la protesta. Bueno, pues estamos en el ciclo típico, el ciclo típico de la propaganda y el miedo. Pero hay algo que tenemos que ver y darnos cuenta, porque he encontrado una estadística bastante interesante. Nos hacen tener este pánico, nos inducen a tener este miedo a lo que llaman terrorismo. Terrorismo, terrorismo viene del terror, pero el único terror que procede a las personas, que va en contra de las personas, es el que procede del propio Estado. Lamentablemente, no juegan limpio y crean constantemente falsas banderas para tenernos enfocados en ese miedo. Nos hacen, crean una burbuja de miedo que si en realidad nos damos cuenta, no es tal. Por supuesto, hay muertos por culpa de lo que se llama terrorismo. A ellos no les importa la vida, no les importamos absolutamente nada. Y si te toca, pues mida, podríamos decir que mala suerte. Pero, en realidad, ¿qué posibilidades hay de que te toque un ataque terrorista para que tengas miedo de verdad? Bueno, pues he encontrado aquí una estadística en una página, en una web que se llama y que dice, está en inglés, la traduzco, dice Hay 35.079 veces más posibilidades de modir de una enfermedad cardíaca, de un ataque terrorista. Hay 33.842 veces más posibilidades de modir de cáncer que de un ataque terrorista. Hay 23.528 veces más posibilidades de modir de obesidad que de un ataque terrorista. Es más, hay 5.882 veces más posibilidades de modir de un error médico que de terrorismo. Hay 4.706 veces más posibilidades de ahogarte bebiendo que del terrorismo. Hay 1.904 veces más posibilidades de modir de un accidente de coche que de un ataque terrorista. Hay 2.059 veces más posibilidades, más probabilidades, perdón, de suicidarte que modir en la mano de un terrorista. Hay 452 veces más probabilidades de modir de una conducta sexual riesgosa, con riesgo, que de terrorismo. Hay 353 veces más posibilidades de que te mueras haciendo algo estúpido que de modir de un ataque terrorista. Hay 271 veces más probabilidades de modir de un accidente en el trabajo, un accidente laboral que de terrorismo. Tienes 9 veces más probabilidades de ser asesinado por un agente de seguridad de la policía que por un terrorista. Y tienes 110 veces más probabilidades de modir de comida contaminada que de terrorismo. Entonces, ya nos damos cuenta, ¿no? Por dónde van los tidos, ¿eh? Y aquí hay juego de palabras. Está claro que es más peligroso la propia policía que dice, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero en todas partes hay más probabilidades de que un policía que dice que está aquí por tu seguridad y todo este tipo de cosas, te mate que no de un ataque terrorista. ¿Y esto a qué viene? ¿Por qué viene este miedo? Bueno, pues el miedo inducido se crea sencillamente porque es más fácil manejar el miedo, digamos, que colapsa nuestro pensamiento. Nos hace enfocarnos en algo con lo cual es más fácil manejarnos y controlarnos. Una población con miedo aceptará cualquier tipo de injusticia en su propia contra y la defenderá. Está creado este parico, este miedo, para que aceptemos lo inaceptable. Es así y la verdad es que lo continúan haciendo porque lamentablemente funciona. Menos mal que, bueno, unos pocos pues nos damos cuenta, digamos, si lo transmitimos. Pero es algo que las personas inteligentes, como yo sé que sois vosotros que escucháis este podcast, os dais cuenta y lo único que nos queda pues es transmitirlo a los demás y explicárselo, pero con calma. Nunca discutamos. La programación mental del Estado que se ha convertido en el siglo XX, el Estado se convirtió en el Dios, en la religión suprema, pues es muy pedoque, muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, viendo esto, las 10 prioridades políticas que tiene el presidente Barack Obama para el Congreso, para el 2015, la más alta es el terrorismo, luego la economía, los trabajos, la educación, la seguridad social, el déficit público, los costes de la sanidad, el Medicare, reducir el crimen y lo más bajo, la pobreza y la necesidad. Lo más alto, el terrorismo. Gracias al terrorismo, las empresas de armas, las guerras, todo funciona, es parte del engranaje. Y el hecho de que los americanos piensen que el terrorismo es nuestra más alta, es su más alta prioridad, prueba que Edward Bernays fue un genio del mal. Quien no lo sepa, Edward Bernays fue un señor que murió a los ciento y pico años, pero en su juventud hizo un libro que es clave, que lo puedes encontrar, si lo buscas, Edward Bernays, propaganda, y este libro, este señor, Edward Bernays, era el sobrino de Sigmund Freud y utilizó los estudios sobre la psique, sobre la mente humana de su tío para ganar dinero realizando propaganda y luego a la propaganda lo llamaron relaciones públicas. Ya te digo, este señor fue el que sugirió a los gobiernos que dejaban de llamar Ministerio de la Guerra al Ministerio de la Guerra y lo llamaban Ministerio de Defensa. Es el señor que consiguió que los estadounidenses se tragaban las mentiras de la Primera Guerra Mundial, de la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, y es el señor que consiguió que la mitad de la población, es decir, las mujeres, fumaran. Bueno, hay un vídeo de la propia BBC, de la BBC, que lo cuenta muy bien, un documental, y que el título ahora se me está escapando de la memoria. Pero bueno, lo volveré a republicar en Crónicas Subterráneas, este documental, porque realmente está en inglés, subtitulado al castellano, la versión que tengo, y realmente da muchas claves y muchas explicaciones para poder comprender del mundo cómo funciona hoy. Además, en otra web, en la revista Discover, en la revista Descubrir, una revista también anglosajona, hay un artículo que me he encontrado que dice, los psicólogos pueden darte falsas memorias de haber cometido un crimen. Es decir, ya el nivel de la mente, de control de la mente, es tal que los psiquiatras ya pueden inducirte a que tú te creas que has cometido un crimen. Es decir, que van más allá de las tortudas. Cuando te tortudan tú, para parar el dolor, dices lo que sea. Pero es que allá ni siquiera, las tortudas ya sencillamente se meten en tu mente. Y tú, pues, acabas confesando lo que ellos crean necesario que tienes que confesar. Es realmente alucinante cómo llega el nivel, el nivel de manejo, de programación de nuestras mentes. Es realmente, ya lo digo, que estamos en una época sorprendente y las mayoría de personas estamos indefensas ante este tipo de manipulación que la gente que sabe, pues, utiliza contra nosotros. Y, bueno, parece ser que hemos tenido un corte. Perdón, es todo culpa mía. Pero sí, estaba hablando de esto de la psicología, cómo la psicología nos programa. Y iba ahora mismo, seguía hablando sobre cómo construyen falsas memorias de cometer un crimen y está todo documentado cómo lo hacen. Y, bueno, yo ya estaba acabando y dejo ya este tema del miedo inducido. Se puede encontrar mucha información en la red sobre esto. Y estaba, ahora iba y pasamos un poco a noticias de la actualidad. Porque tenemos ahora mismo, por ejemplo, Australia eleva el nivel de amenaza aterrorista para la policía de medio alto. Australia. Australia está muy cerca de Francia, ¿no? Es esto, es que no hay parte del mundo en el que los gobiernos no estén, sean el mayor peligro para los propios ciudadanos. La policía congoleña reprime a Tidos varias manifestaciones pro-democráticas en Kinshasa. En Ucrania continúa el régimen de Kif, el gobierno Titedek, bombardeando a la gente de Donetsk. Hay noticias de 30 civiles muertos en las últimas horas en una ciudad que se llama Golovians o una cosa así. Y Idán confirma la muerte de un general de su ejército, del cuerpo de los guardianes de la revolución, en el ataque en Cuneitra, es decir, el ataque que hizo Israel contra Hezbollah. Y bueno, este ataque puede tener repercusiones muy graves y los de Israel ya lo saben en la zona. En la misma zona, el senador republicano John McCain ha pedido el despliegue de fuerzas terrestres para convertir al grupo terrorista AIL. La agenda del miedo continúa, continúa y continúa. Y en la economía ahora mismo estamos pendientes de las repercusiones del despegue del franco suizo al eudo, la subida del odo y la bajada repentinaz que continúa del petróleo. Ayer Alemania anunció que había repatriado 120 toneladas de odo de Francia y de la Reserva Federal de Nueva York, pero le quedan todavía muchos, muchos más. Ya digo, en Donbass, la guerra está siendo, bueno, ya hablé de ello ayer, y otros lugares donde, otros focos donde están creando más violencia, por ejemplo en Nepal, parece ser que están creando una constitución y hay protestas violentas también contra esta constitución. Y hay otra noticia, claro, de estas que pasa desapercibidos, de que, y que tiene que ver con lo que hemos hablado, las agencias gubernamentales plantan historias falsas en los medios para lavar el cerebro al público. Y esto es el pan de cada día. No podemos saber, no podemos determinar si lo que nos están diciendo que es una noticia es real o no. Aquí, por ejemplo, el texto que estoy leyendo, que es de la web Natural News, dice que la CIA y otras agencias encubiertas de Estados Unidos durante años han plantado noticias falsas para propagandizar un debate sobre ciertos asuntos y manipular la opinión pública. Y así desde mitad de los años 70, aunque ya digo que el libro Propaganda de Bernays es del año 26, o una cosa así, si no recuerdo mal. Y bueno, básicamente, no quiero alargarme, hoy hemos tenido pues este episodio del podcast un poco movido, ¿no? Por este error mío. Lo cogeré el Audacity y uniré las dos partes de este podcast y lo subiré a e-books, como siempre, y lo compartiré en crónicas subterráneas cronsub.wordpress.com cronsub.wordpress.com Muchas gracias por tu atención. Espero que la próxima vez me salga técnicamente mejor. Y nos encontramos en un siguiente podcast. Te ha hablado José Manuel Goch. Y hasta entonces. Y ahora, los efectos de sonido del final. ¡Gracias!